Ya lo sé, no me he olvidado de este canal, la semana pasada no subí vídeo pero por una buena razón Vaya dos semanitas llevo y si escucháis un grrrr es que está el aire opuesto a todo trapo porque hoy hace máxima de 41 Nada, que he estado dos semanas super 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 pero que super a tope, o sea me ha faltado llorar Bueno, de hecho una lagrimita se me ha caído Que de repente me vi como con tantas cosas que quería terminar de hacer antes de irme de vacaciones Que no me ha dado la vida para más y para colmo estuve tres días con fiebre que no se me bajaba Y con dolor de espalda que de hecho me han dado cita ya para volver otra vez a rehabilitación Para volver a preguntar a la doctora si no sé, si se puede probar a examinar otra cosa, mirar otra cosa, no lo sé Porque tengo la espalda de verdad, o sea no lo tengo tan mal, no lo tengo tan mal Pero los días que estuve con fiebre cuando me daba como los picos de fiebre me dolía la espalda increíble O sea, increíble, en serio Luego me tomaba algo, se me bajaba un poco la fiebre, me bajaba un poco el dolor de espalda Pero pasaban las seis, siete horas, o sea el efecto de la medicación Y me volvía la fiebre, me volvía el dolor de espalda Y todo eso sumando a todas las cosas que tenía que hacer Bueno, en fin Creo que me ha explicado bien de por qué no ha habido vídeo Pero nada chicos, todo bien que aquí en un par de días vamos a estar en la playa Rascándonos el papo, que es lo que necesitaba ya, 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 ya Así que feliz por ese lado Y nada, vení a enseñaros un poco En realidad yo creo que va a ser esto un vídeo como de haul de cosas random Porque no es de ropa, pero haul de cosas random Porque así soy yo Pero es que he estado como aprovechando ratitos que tenía la semana pasada Para ir comprando cosas que necesitaba urgentemente Para llevar al viaje, bueno, y para mi día a día así en general también Y eso es lo que vais a ver en este vídeo First thing Una caja, otra caja Porque creo que el haul anterior de Primor no fue hace tanto Pero, haul de Primor Eso sí, este pedido no lo he hecho sola Lo he hecho con una amiga Con la misma que hicimos el pedido de ¿Qué fue? ¿Shane? ¿Puede ser? Pues eso, hemos hecho las dos un pedido a Primor Y yo creo que no es buena idea que sigamos haciendo pedidos juntas Porque yo siempre quiero cosas Y me lo pienso muy mucho Y voy metiendo cosas en el carro Pero luego a la hora de comprarla A la hora de la verdad Empiezo a quitar cosas ¿Por qué no? Pero es que cuando compro con ella Ella me pasa su lista Y yo veo cosas que no necesitaba Pero que acabo necesitando Y al revés también Entonces como que nos retroalimentamos Y acabamos comprando más cosas de las que necesitamos Pero así somos Tampoco os voy a decir que estoy haciendo aquí un unboxing con vosotros Porque no lo es Llegó el paquete ayer Y me pudo el ansia abrir el paquete De hecho es que lo necesitaba ya como agua de mayo Algunas cosas Así que ya he estado probando Entre ellos me he comprado esto de aquí Que es una crema para los pies secos y agrietados Como suelo venir diciendo siempre No suelo comprar el tuntún Es más bien que busco pues opiniones de productos Listas top Para pieles secas Para pieles no sé qué Bueno pues como haciendo un resumen De lo que necesito De lo que necesita mi piel Mejor dicho Y mira a ver Que productos hay con muy buenas calificaciones En diferentes foros Páginas y esas cosas Y para los pies me salió esto Que yo tengo los pies agrietados Desde no sé Desde que Años Años atrás Y me topo con esto La crema de Bavaria Que de hecho tomo por aquí La factura Y os puedo ir diciendo Los precios Si recuerdo que esto Ha sido muy 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 barato Un euro con 98 O sea Súper barato Lo estuve probando ayer Me estuve echando como A cada rato Porque cuando me acuerdo Y estoy delante del ordenador Sobre todo como Cuando estoy en el ordenador Porque si no No me acuerdo Lo tengo ahí Y a cada no sé Media hora Una hora Me voy echando como Un poquito Y mi primera sensación La verdad Que es que es muy 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 buena Porque se absorbe Muy rápido No se queda como Ese efecto de Me lo pongo Y no puedo caminar En tres horas Para nada De hecho todo lo contrario Es como que te lo pones Y a los diez minutos Se ha absorbido completamente Pero no es como De esas cremas Que desaparecen Sino que tan hidratado Pero que ya no está Esa capa grasa Pero bueno Como todo tema Tratamiento Cremas Y esas cosas Del cuidado de la piel Hasta que no te terminas El bote Y pasa una temporada No saber verdaderamente Si te gusta No te gusta Si funciona No funciona Pues igual Algún día Os hago un vídeo Que me lo habéis dicho Algunos De Reseñas de mi basura Básicamente Reseñas de productos Que he terminado O lo que se llama Hoy en día En internet Vídeos de productos Terminados Luego aparte Me compré también Una crema de la cara Esta de aquí De Cerave Que es una crema hidratante Que veis que he estado Utilizando toda esta temporada La de ¿Qué marca era? La Rocher Posay Posay Como se diga Nunca sabía pronunciar Esa marca Pero la cicatrizante Y estaba sintiendo Como que sí que hizo Su función Su efecto De cuando tenía la piel Super mal Y me arreglo 100% O sea Ahora tengo la piel Fantásticamente bien Dentro de que tengo La piel seca Pero ya no la tengo irritada Ya no la tengo roja Y me estaba dando la sensación De que se me estaba quedando Como un porca Un porca Un poco corta De hidratación Así que me he comprado Esta La he estado utilizando Ayer y hoy Y si no creo mal Creo que se me queda Aún un poco corta Igual no sé si es por la textura Que es como muy ligerita Muy gel Y necesito como una crema Más untuosa No lo sé La seguiré utilizando Pero me da la sensación De que es Pero igual Ya os diré Aparte Me compré también Y me da la misma sensación Un poco Esto El serum de Acido y alurónico De Ordinary Que yo Todo lo que sea acido y alurónico Bienvenido sea Porque al final Es una cosa Un componente Que es como Esencial Para la hidratación De la piel Entonces Lo estoy probando también Pero no sé Si es por esto O por esto O por la combinación De las dos cosas Que me da la sensación Todavía De que me falta Como un poco de hidratación Porque es que se me ha acabado Todo lo que tenía de antes Este más serums Y tal Y estoy utilizando Solo estas dos Entonces pues No sé Y a falta de una Tengo dos Porque Natalia la vio En mi lista Y mi hijo Pues da Cómprame una a mí también Me he comprado también Esta paleta Como doble De bronceador E iluminador Lo he probado ya Y me está encantando Muchi 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 Muchísimo Porque no es lo típico Que estás utilizando Como Para hacerte El contorno Y que sea super marcado De hecho Bueno Es lo que llevo ahora mismo Pero no sé si a través de cámara Se nota demasiado Todo el buen aspecto Y jugosidad A la piel Y te marca Como un poco La silueta Pero no se nota Nada Que estás como Maquillado No sé Por el momento Me está gustando mucho Natalia me ha hecho comprarme esto Que ya veis que Tengo dos por aquí Este es el que está nuevo Sin abrir Este es el mío Que ya lo he probado Y es de estos Bálsamos labiales Que no tienen como Color Pero que cuando Te lo aplicas Te da un toque de Color así como Vivo Y huele a chicle Huele super bien Digo De esta máscara de pestañas También dos Que es la que venía utilizando Hasta ahora Pero una es para mí Y otra es para Natalia Porque es que Amé Amé esta máscara de pestañas Así que creo que de momento Voy a seguir utilizando esta De hecho es que Me va a durar todavía Bastante la otra que tengo Yo no sé cómo hace la gente Que se bebe las máscaras de pestañas En dos días A mí una máscara Bueno igual es porque No me aplico todos los días Puede ser Puede ser Pero a mí igual una máscara de pestañas Me dura tranquilamente Medio año Así que no sé qué hago Comprando otra Pero bueno Por aprovechar Lo he comprado Porque En Primor En algunas marcas Tiene La promoción Esta de 3x2 O sea Pagas dos Y te llevas Uno tercero Y lo mejor es que puedes combinar También como Varios productos Entonces Nos hemos comprado Dos de estas Y atención Tres correctores Que en realidad Ninguna es para mí Que las tres son para Natalia Y ahora echando las cuentas Me he dejado Algo dentro de la habitación Así que espérame un segundo Que ya vuelvo Ya Lo que decía Que en algunas marcas Tienen 3x2 Y no tienes por qué Coger como el mismo producto Puedes combinar Varios productos De la misma marca Y te regalan Pues el de menor valor Y lo que hemos Que lo que hicimos Nosotras fue Como que Ella quería Si o si Los tres correctores Y una máscara de pestañas Me dijo Si quieres aprovechar tú Y cogerte Alguna cosa Y aprovechar pues Lo del 3x2 Pues guay Así que nada Me acabé cogiendo La máscara de pestañas Que en principio No la iba a coger Pero aproveché Para cogerla Y había pedido Un eyeliner De otra marca Pero la quité Y puse pues Una de Maybelline Así me salía Mejor la cuenta Digamos Que me he cogido Exactamente Esta de aquí Y la verdad Que me está gustando Bastante Y la bolsa de chucha Que siempre te mandan Los de primor Por cortesía Que ya no lo comeremos Entre las dos Juntitas Y de la manito Esto Ha sido un total De 74 Qué susto Qué susto Qué susto Me ha dado No Falsa alarma Pensaba que ya Se la habían pegado Allá Pero no Menos mal Nada Que lo que iba diciendo Ha sido un total De 74 Con 74 Ahora Tengo más cositas Que enseñaros Porque son cosas Que tengo que llevar De viaje Otra novedad Me he puesto un store Me he puesto por ahí Un store Porque estaba Hasta el higo De la luz reflejada Que da por esa ventana Y que me deja Como un poco cegada Y como tampoco Es que haya demasiada luz Porque damos a un lado Donde nunca da La luz Directamente Pues yo creo Que así está mejor Digamos que de esta manera No me molesta Tanto la luz A los ojos Aparte Me tapa un poco Esta ventana Como que es un poco Feucha Y tal Y luego Aparte Pues tampoco Es que me esté quitando A mí Demasiada Luminosidad Sabéis Entonces Guay Me ha gustado De hecho Compré solo una Para probar A ver que tal quedaba Porque el año pasado No sé si fue el año pasado O el año anterior Compré una cortina Que quedaba como El orto Por como está posicionada La ventana Y todo eso Así que Lo devolví Y ahí se quedó El plan Al traste O sea Se quedó la ventana Sin nada Otra vez La vez que he vuelto al Ikea Pues he dicho Vamos a volver a probar Y en vez de comprar una cortina He comprado un store Que no es algo que Me emocione demasiado Pero bueno Por probar Y yo creo que queda mucho mejor Que la cortina Así que nada Mañana Que creo que voy a tener que volver A ir al Ikea Porque tengo que llevar A mi madre A comprar Cositas Voy a comprar Otro store Para la habitación Y otro Para la habitación De la ropa Para que queden todas Como un poco así Porque me pasa un poco Lo mismo con todas las habitaciones Que lo que decía Que venía por esto Que lo acabo de comprar Y os lo quiero enseñar Pesa eh Ya he visto Que son ingredientes Del super chino Que parece que me voy a llevar Todo esto de viaje Para ponerme a grabar ahí Pero no Como os dije Me voy a encontrar Con Ana Y le pregunté Que si quería que le llevase Algo del supermercado chino Porque ahí donde vive ella Pues dice que No hay ningún supermercado chino Estoy casi segura De que igual en Sevilla Y por ahí Si que hay Pero bueno Que para irte hasta Sevilla Desde Cádiz A comprar Igual está un poco lejos Entonces le pregunté Que si quería aprovechar Que ya que bajábamos en coche Pues no importaba Como llevar un par de cosas Que quisiera tener Y tal Y Eso hemos hecho Un bote de aceite de sésamo Que Ana dice Que nunca lo he visto En el Carrefour Pero estoy casi segura De que al menos en Madrid En los Carrefour de Madrid Si que lo venden Y además venden Dos versiones El aceite de sésamo A secas crudo Y luego el tostado Que no sé Si tiene mucho sentido eso Porque en los supermercados chinos Solo lo venden tostado Porque El tostado Es el que tiene ese aroma Cuando lo compras Sin tostar Es un aceite normal No huele a nada No da ese sabor Entonces para mí Como que Es algo que no tiene Demasiado sentido Pero eso Para avisaros De que si vosotros Encontráis aceite de sésamo En el Carrefour Y hay esas dos versiones Comprarlo siempre tostado Por aquí un bote De vinagre De arroz Del oscuro Del marroncito Además es que Además es que estoy comprando Todas las cosas De la misma marca Que suelo comprar yo Alguna vez me da por Comprar otra cosa Para variar Para probar otras marcas Y eso Pero generalmente Hasta hoy No suelo cambiar demasiado También un bote De vinagre de arroz Pero del blanco Que a diferencia Del marrón El blanco es como Más dulcecito Menos avinagrado Y este es como Más fuertote Diría Un bote de vino De arroz Esencial Para mí En la cocina En realidad Esta compra Ha sido como Un poco de Esenciales Al menos Desde mi punto de vista De ingredientes Que se necesitan Para la cocina china Y los tres tipos De salsa de soja La salsa de soja Regular Que en realidad Yo no la he incorporado Ni hace tantísimo En mi cocina Hace como Un año Pero desde que lo he probado No puedo vivir sin ella Así que Un bote de aceite Digo aceite De salsa de soja regular Una de Salsa de soja ligera Mi salsa de soja Por excelencia Y favorita Favoritísima Que engancho A un montón de gente A consumir Esa salsa de soja Si es la primera vez Que la veis Hacerle captura de pantalla Cuando podáis Comprarla Porque va a flipar Y por aquí Un bote de salsa de soja oscura Hasta aquí Los botes Que pocos no son Espero que no se me rompan Ninguno por el camino Porque es que Además son casi todas Menos La de la salsa de soja regular Todas son botes de cristal Así que a ver Cómo llegan Y de restos De condimentos He comprado Chiles de contero Copo de chile seco Y chile seco En polvo No vaya a ser Que nos falte Pero en realidad Yo soy igual Yo también soy de Tener los tres tipos de chile Cuando en realidad Te puedes poner tú A triturarlo Pero Pero va que Por último Una bolsita de pimientas De Sichuan Realmente hasta ahí Es todo lo que he comprado Que tampoco son tantísimas cosas Pero a mí se me hace Como que Aún falta algo De hecho quise comprar Anís estrellado Una bolsita para llevarle Pero es que No había bolsitas pequeñas A veces es como que Se despira un poco la perola En los supermercados chinos Y venden todo Como en tamaño industrial Pero porque los chinos Muchas veces van Y compran en tamaño industrial Y vendían una bolsa De anís estrellado Que no sé cuánto vendría ahí Pero fácilmente Medio kilo ¿Y qué haces tú Con medio kilo De anís estrellado? Cuando yo Compro una bolsa De este tamaño De anís estrellado Y me dura la vida O sea yo creo que Solo lo he comprado Una vez Desde que vivo aquí Y me sigue durando Y me sigue quedando Entonces dije No, 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 no Así que Igual a lo mejor Si algún día Me vuelvo a pasar por ahí cerca O algo Me vuelvo a meter O me voy a otro supermercado chino No lo sé A echar un vistazo A ver si tienen Y si tienen alguna cosa Más interesante así Para llevarla Y Nada Eso ha sido Me queda todavía Por pasar por casa De mi madre Para coger Todas las cosas De mar De hacer Snorkel Gafitas Tubito Las cangrejeras Creo que la tengo aquí Pero Yo soy muy señora De la playa Porque yo soy de esas Sí Que va con la sombrilla Con la tumbona Y esas cosas A la playa Porque Me gusta estar cómoda Las cosas como son Y Tengo que ir a recoger Todo eso Y Preparar todo Básicamente Lo único que tenemos Hasta ahora Hecho es Cogido el hotel Y nada más Esta ha sido mi semana Y que estoy Deseando Deseandito De irme ya Y de escapar De esta calor Que aunque ahí haga calor Pues hay mar Y es otro rollo Y a juntarme Con 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 Todas las personas Que viven en ciudades Que no tienen mar Que me muero por ir al mar Espero que vosotros Estéis teniendo Un buen verano Y ya nos vemos En el viaje Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!